No tengo ninguna duda de que es el momento del vídeo y del aceite de oliva. El fabricante que quiera destacar o diferenciarse de la competencia tiene que hacer algo diferente, ¿no? Son muchas las marcas y son muy buenas todas. Hay productores o fabricantes de productos que tienen mucha suerte y tienen mucha suerte porque tienen muchas cosas que contar de sus productos. Y este es el caso de los fabricantes de aceite que pueden relacionar el suyo con la tradición, con la historia, con la gastronomía, con la salud, con el medio ambiente, con la economía. Y si sigo, seguro que encuentro muchísimos más. Además, al aceite de oliva lo quiere la cámara. Alrededor de los olivos y del aceite están pasando cosas durante todo el año. Podemos enseñar cómo se cuidan los olivos y se prepara el campo después de la cosecha. Podemos enseñar la primavera y la floración. Cómo crece el fruto. Por supuesto que la recolección, la llegada del otoño, la fabricación, el envasado, la distribución, en fin, sería un no parar. Yo haría vídeos para las redes sociales en los que mostraría esa historia del producto y de su entorno y lo relacionaría con mi marca. Haría vídeos mucho más técnicos, centrados exclusivamente en el producto y que podrían utilizar mis comerciales para convencer a clientes en su día a día. Haría también algo corporativo y mostraría qué hay detrás de esta marca, los principios que le espinan, su compromiso con el territorio. En fin, cosas diferentes para obtener resultados diferentes.